Ya se limpió el local, el techo falso, pentenales, ventanares colapsados. Techumbre, no quiero nada. El auto rayado, totalmente. El techo. Piso. Computador. Mi lugar de trabajo. El escritorio de Daniela. El escritorio de Walker. Ni un ventanal, ni uno, ni uno. El escritorio. El escritorio. Increíble. ¿Dónde se pilló? ¿Dónde se pilló? ¿Dónde se pilló? Estaba en la casa. Estaba durmiendo. ¿Dónde se pilló? ¿Dónde se pilló el piso 15 del departamento? ¿Dónde se pilló? ¿Dónde se pilló el piso 15 del departamento? ¿Dónde se pilló el piso 15 del departamento? ¿Dónde se pilló el piso 15 del departamento? ¿ assembly es el piso 15 del departamento? ¿Quién viene tus limpias y yo volvié? Empezamos, Barca QR. Bien juzgamos, ceintaluita voces 15 del departamento ¡Es el vaso 15 del departamento! ¡Suscríbete al canal!